Sin querer, he pasado por esta parte del hospital que no pasaba años. Las salas del hospital son los costados. Y cuando estuve aquí internado, en el 2002, pues me sentaba en estas banquitas. Y en estos, ahora han puesto más cosas, ¿no? Pero en estos lados de donde está saliendo la señora de blanco, ahí se fumaba, pero como chino en quiebra. Y lo peor de todo era que no había tabaco, había que pedir. Pero me tocó hoy pasar por aquí de nuevo. Y nada, lo quería mostrar. Porque es parte de mi historia que he ido contando. Pero en esa época no tenía un teléfono para poder grabar. Ahora está prohibido fumar, dice. Pero igual la gente que, como aquel muchacho en pijama de hospital, salíamos a fumar antes. Nada, me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!